Música Bienvenido a las Noti Breves de Banpro TV, soy Ana Yancy Toledo y comenzamos con información. Banpro Grupo Proverica dijo presente en el Teletón 2020, que se realizó en el Hotel Crown Plaza. Como parte de la responsabilidad social empresarial, la entidad financiera entregó un cheque por 101.999 Córdobas para que la Fundación Teletón continúe con su programa de rehabilitación y mantenimiento de los centros de estimulación temprana, construidos para beneficio de los pequeños con discapacidad. Además se instalaron en el lugar del evento tres cajas bancarias, para contabilizar y resguardar cada uno de los aportes que hizo a la población. También se proporcionaron camisetas con el emblema alusivo a la actividad, para que los voluntarios las porten como identificación ante la población nicaragüense. Música Más cerca de usted Utilice nuestros servicios bancarios desde la comodidad de su casa, oficina o centro de empleo, banca en línea, ACH, billetera móvil, telepago 1-800-1530, call center y chatbot. Y también a su disposición, agente Banpro, ATM, Payphone. Fácil, rápido y seguro. Banpro Grupo Proverica Cuando más nos necesitas, Estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro Fácil, cómodo y seguro. ¿Cómo puedo retirar el efectivo desde el cajero automático o ATM? En la pantalla de la ATM, seleccionamos la opción que dice billetera móvil. Ingresamos nuestro número de billetera. Luego, digitamos nuestro número PIN o clave de billetera que es personal. Seleccionamos el monto a retirar. Luego, recibimos un código de validación para confirmar que soy yo haciendo la transacción a mi teléfono celular por medio mensaje de texto. Y posteriormente, recibimos un mensaje notificando que se realizó la transacción. Recuerda no aceptar colaboración de ningún extraño ni brindarle su PIN o contraseña personal al hacer la transacción a nadie. Pensando en su comodidad, facilitamos su ingreso a Banpro en línea. Ingrese a Banpro en línea y digite su usuario y contraseña actual y haga clic en ingresar. Acepte términos y condiciones. En caso de haberlos realizado anteriormente, este mensaje no aparecerá. ¡Listo! Usted ingresará a la consulta de sus productos y podrá realizar sus operaciones bancarias en línea. Importante. Una vez inicie sesión, le sugerimos realice el cambio a su contraseña para hacer uso del nuevo ingreso por imagen. Diríjase al menú Administrativos, Seguridad, Cambio de clave. La cual deberá cumplir los siguientes criterios. Tener de 8 a 32 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo. Seleccione su imagen de seguridad y dé clic en Cambiar clave. Para ingresar a Banpro en línea por imagen, deberá seguir los siguientes pasos. Ingrese su usuario y contraseña. Seleccione Ver imagen de seguridad. Escoja su imagen dos veces y dé clic en Aceptar. ¡Listo! Usted ingresará a la consulta de sus productos bancarios en línea. El Banco de la Producción Banpro abrió la cuenta de ahorro en Córdobas número 1240 0029 543 y billetera móvil 7826 3398 para que la Fundación Amigos del Zoológico Nacional pueda recibir sus donativos de forma ágil, fácil y segura. Yo creo que es una excelente idea la que tuvo Banpro en ofrecer y ayudar al zoológico en esa forma. Yo creo que va a ser bastante positivo y estoy seguro que las personas que están afiliadas a Banpro van a responder. Yo creo que no solo ellas, sino hasta las personas de afuera que quieren ayudar van a tener esa ventana abierta que va a ser Banpro. Esta iniciativa tiene como fin recaudar fondos a través de estas dos herramientas financieras para la atención veterinaria, alimentación y rehabilitación de los animales silvestres, así como para el mantenimiento del parque. ¡Gracias! ¡Gracias! Higieniza tus manos, manos limpias, vida saludable. ¿Qué es Unirred ACH? Es una empresa que brinda transacciones electrónicas en línea entre los miembros del Sistema Financiero Nacional, permitiéndole una mayor eficiencia en las transferencias y pagos. ¿Qué son las transferencias ACH? Son envíos de dinero o pagos hacia otras cuentas propias o de terceros que se encuentran en otro banco distinto al de donde se origina la transacción. Se pueden realizar pagos de tarjetas de crédito y préstamos, propios y de terceros, desde sus cuentas bancarias a cualquier otro banco del Sistema Financiero Nacional que participe en Unirred ACH, disponible 24 horas del día y los 365 días del año. ¿Cómo hacer una transferencia ACH? Para transferencia cuenta a cuenta, debe tener listos los datos de las personas a que le enviará el dinero, número de cuenta, nombre completo del beneficiario y moneda de destino. Para la tarjeta de crédito o préstamo que va a pagar necesita el número de tarjeta de crédito o el número del préstamo, nombre completo de la persona dueña de la tarjeta de crédito o préstamo, monto a cancelar y moneda de destino. Entrar a la plataforma digital de su banco, buscar en menú Transferencia ACH Nacionales, llenar los campos que se despliegan y escoger el tipo de servicio que realizará. ¿Cómo evitar los rechazos de sus transferencias? Al realizar transferencias de cuenta a cuenta, asegúrese que el número no es el de la tarjeta de débito, sino el número de la cuenta destino. Verifique la moneda del destino, dólar o córdoba. Los pagos de préstamos podrán ser sometidos a las políticas de cada institución. Para mayor información, contacte a su banco. ¿Sabes qué es una tarjeta contactless? Es una tarjeta donde no pasas la banda magnética de la tarjeta, ni insertas el chip en el POS. ¿Cómo se utiliza? Solicita pagar sin contacto. El cajero ingresa el monto que consumiste y habilita el pago sin contacto. Acercas tu tarjeta al POS, suena un BIP y listo. Paga todo con un BIP, con las tarjetas de crédito y débito BAMPRO. Fácil, rápido y seguro. BAMPRO, Grupo Proamérica. ¿Qué es la billetera móvil? Billetera móvil es la manera más rápida, fácil y segura de manejar tu dinero en el celular. Convertir tu efectivo en dinero electrónico sin costo alguno. Y estas fueron las notibreves de BAMPRO TV. Soy Ana Yancy Toledo. Hasta la próxima. ¡Amen! ¡Amen! Gracias por ver el video.